que tiene que tener cualquier plantel, no se podía constituir, empezaba ganando y terminaba perdiendo, no podía ganar, no ha podido ganar de local hasta por lo menos el día de hoy. Bueno, todas esas irregularidades las ha ido subsanando con el correr de los partidos. Y hoy se veía un equipo altamente competitivo, hace de pronto cinco o seis fechas no hubiéramos dicho lo mismo de Pumas Tabasco. Sí, de acuerdo contigo. Cuidado que viene ahora Ponce y Tepatitlán que no renuncia a ir al ataque y de seguir peleando por algún milagro el día de hoy, el centro del área, quien llega, ¡el remate! ¡Y se arma la jarana! ¡Gol! ¡De angulo! ¡El Tepatitlán está intentando resurgir de las cenizas! Y por qué no, pondrá el partido muy interesante. Se encuentra a uno de distancia. Gabriel Gerberov, dos por uno el marcador al momento. Usted no me deja hablar porque cuando hablo bien de Pumas aparece el gol de Tepatitlán. El centro de Tepatitlán es que con 40...